¡Chuggy Chef! ¡Chuggy-Chuggy! Mira, está preparando nuestro sabor. El chef quiere verme. ¿Cómo puedo terminar de hacer mi helado si siempre me están interrumpiendo? No te preocupes, yo me encargo de que todo vaya bien. Sí, nosotros también. Oh, ¿saben cómo podrían ayudar? ¿Cómo? Buscando nuevos ingredientes para Frostini. ¡Sí, de inmediato! ¡Oh, vamos! ¡No se queden ahí parados! ¡Oh, están esperando las órdenes de Wilson Tini! ¡Llenar! ¿Llenar? Esa es una palabra graciosa. ¡Llenar! ¡Llenar, llenar, 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 llenar! ¡Llenar, llenar, 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 llenar! ¡Oh, no! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Dije que se muevan! ¡Oh, parecho! Frostini se va a enfadar mucho. Yo no puedo estar en tres lugares al mismo tiempo. Con nuestra ayuda, sí. Wilson, tú haces la mezcla. Yo vigilo los recipientes y Hood puede etiquetar. Oh, gracias a ambos. Lamento no dejarlos ayudarme antes. No te preocupes. Yo quería ser el único asistente de Frostini, pero debí haber compartido el trabajo. ¡Sí! ¡Tres trenes son mejores que uno! ¡Revolver! ¡Llenar! ¡Etiquetar! ¡Hay tanto que hacer! ¡No te preocupes, Frostini! ¡El nuevo helado está listo para rodar por las vías! ¡Magnífico! ¡Usa tu arena! ¡La arena, Wilson! ¡Vaya! ¡Una cueva de hielo! ¡Caracoles! ¡Caracoles! ¡Ese lugar es fantástico! ¡Ven! ¡Vamos a explorar! ¡Es perfecto! ¡Es asombroso! ¡Es sorprendente! ¡Cuidado! ¡Choco, choco, choco! ¡Debes estar cerrada, tapa traviesa! ¡Hora de echar arena! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Está empapada! ¿Cómo voy a subir por esta vía tan empinada sin arena? Menos mal que tengo mi motor para calentarme. ¡Eso es! ¡Quizás mi motor podría calentar la arena también! ¡Wilson, eres un genio! ¡Subamos! ¡Una velocidad! ¡Está funcionando! ¡Oh, no! ¡Alguien viene! ¡Tenemos que terminar de echar arena en las vías! ¡Wilson! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Pasa en la dirección contraria, Coco! ¡Wilson! ¡Te estaba buscando! ¡Hola, Alwyn! ¡Adiós, Alwyn! ¡Buenos días, mis trencitos! ¡Oh! ¡Se puede ir perfectamente por estos rin... ¡Atención, por favor! ¡Este es un aviso de mal tiempo severo! ¡Todos los trenes regresen a la estación central! ¡Repito! ¡Todos los trenes regresen a la estación central de inmediato! ¡Remaquen ruidosos! ¡Mejor cambio mis pistones! ¡Oh, no! ¡Sujétate, Eddie! ¡Aquí viene la tormenta! ¡Oh! ¡Casi! ¿Estás bien, Eddie? ¡Sí! ¡Anuncio especial! ¡Este tren va a ser desviado porque hay un árbol en la vía! ¡Lo siento, Eddie! ¡Sujétate bien! ¡Prueba la vieja línea Spolón! ¡Oh, Christian! ¡La línea Spolón ha sido rociada! ¡No tienes de qué preocuparte! ¡Gracias por avisarme, Coco! ¡Ah! ¡Te lo dije! ¿Pero cómo? ¡Su vagón estaba vacío! ¡Había otra por allá! ¡Así que terminé el rociado de las vías por él! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡El que estaba lleno de agua! ¡Creí que era anti-hielo! ¿Qué quiere decir eso? ¡Las vías estarán congeladas! ¡Me estoy congelando! ¡Trenge reparaciones pasando! ¡Chuchu! ¡Resiste, compañero! ¡Llegó la ayuda! ¡No se preocupen! ¡Pronto los llevaré a casa! ¡Hola! ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Ah! ¿Dónde? No es un monstruo de verdad. De hecho, es un modelo de dinosaurio. Lo hice para el museo. ¡Lo sabía! ¡Yo también! Quisiera que lo llevaran de paseo por Shaggington. Y le contarán a todos sobre la nueva exposición del museo. ¡Podemos hacerlo! Debe haber algo interesante para tomarle una foto por acá. ¡Oh! ¡Un dinosaurio! ¡En Shaggington! ¡Esa será la foto más perfecta de todas! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Oh, para choques la cámara! ¡Ah! ¡Un poquito más lento! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo-ho! ¡Bien hecho, dinosaurio! ¡El dinosaurio tomó una foto! ¡Caracoles! ¿Crees que el dinosaurio me ayudaría a tomar más fotos? ¡Oh! ¡Fotosaurio dice que le encantaría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias, dinosaurio! ¡Hola! ¡Ah! ¡Monstruo! ¿Dónde? No es un monstruo de verdad. De hecho, es un modelo de dinosaurio. Lo hice para el museo. ¡Lo sabía! Yo también. Quisiera que lo llevaran de paseo por Shaggington y le contarán a todos sobre la nueva exposición del museo. ¡Podemos hacerlo! Debe haber algo interesante para tomarle una foto por acá. ¡Oh! ¡Un dinosaurio! ¡El Shaggington! ¡Esa será la foto más perfecta de todas! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Oh, para choques la cámara! ¡Ah! ¡Un poquito más lento! ¡La tengo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Yo-ho! ¡Bien hecho, dinosaurio! ¡El dinosaurio tomó una foto! ¡Bien hecho, dinosaurio! ¡Caracoles! ¿Crees que el dinosaurio me ayudaría a tomar más fotos? ¡Fotosaurio dice que le encantaría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, dinosaurio! ¡Sí! ¡Vamos, Hood! ¡Es hora de ir a trabajar! ¡Oh, no me siento bien! ¿Qué sucede? Estoy muy cansada. ¡Oh, no! Creo que mejor me quedo hoy. ¡Oh, necesito descansar! ¡Oh, bueno! Mejor le pedimos a Vi que avise a Dunbar. ¡Ahora no tendré que hacer esa inspección aburrida! ¡No hay fallas! ¡No hay fallas! Dime exactamente cómo te sientes. Eh, es como si no tuviera energía. Es difícil poner una rueda frente a la otra. Bueno, hay una posibilidad, pero es muy rara. La energía llega a tu motor a través de la rueda volante. ¿Rueda volante? Si es así, apuesto a que es eso lo que me pasa. ¡Oh, es grave! Mucho. ¡Pobretud! ¿Una liga? ¿Por qué no me puedo quedar en el rotador? Porque tengo que quitarte las ruedas. ¡Oh, mis ruedas! Y luego tengo que quitarte el motor. ¡Sacarme el motor! Pero... Es un gran trabajo, así que debo dejarte por toda la noche. ¿Quedarme aquí toda la noche y sola? ¡Oh, no! ¿Qué fue lo que hice? ¡Coco volvió con el repuesto! Bueno, Toot, vamos a comenzar. ¡Oh, oh! Las ruedas primero. ¡No! No te asustes. Pero... ¡Morgan te va a cuidar! ¡Él es muy amable! Pero no tengo nada malo. ¿Qué quieres decir? ¡Oh! Es que lo inventé porque no quería hacer inspecciones de los rieles hoy. ¡Oh, Toot! ¿Cómo pudiste? Todos han estado preocupados por ti todo el día. A todos nos preocupó. Lo siento mucho. ¿Qué todavía sigo aquí? ¿Es que nadie va a ayudarme? Lo siento, Wilson, pero no te moverás hasta conseguir el repuesto. Yo no puedo ir a buscar, Eddie. No creo. La fábrica queda kilómetros de aquí. Nunca la encontrarás tú solo. Yo podría buscar el repuesto con la ayuda del navegador. Es imposible perderse con él. Bueno... Por favor, Eddie. Está bien. ¡Sí! ¡Yu-hu-hu! 3,625 cliquity clacks exactamente. Son 3,625 cliquity clacks al satélite. Los conté todos yo mismo dos veces. Oh, bien. Gracias. El navegador se estaba comportando muy raro. No creo que ese satélite funcione muy bien. Ojalá pudieras subir al espacio y echarle un vistazo. Yo te puedo dar un aventón. ¿De veras? ¡Vamos! 3,625 cliquity clacks. ¡Llegamos! ¿Cómo se ve? Creo que está al revés. Ya voy a arreglar eso. Recalculando. Continúe derecho al sur por 3,625 cliquity clacks. Fantástico. Está funcionando otra vez. Ahora tengo que regresar a la estación principal. ¡Sujétate fuerte! Coach, ¿estás bien? Sí, tuve problemas con el navegador, pero ya lo arreglé. ¡Ah, bien hecho, compañero! Gracias, Eddy. ¡Oh, ya tengo el repuesto! ¡Uf, finalmente! Regreso pronto. Bien, pruébalo, compañero. ¡Por fin libre! ¡El último en llegar tiene las ruedas ponradas! Todo se va, Eddy. ¿No podemos ir también? Haz que Morgan te revise el motor primero por si te recalientas. Oh, bueno. ¡Bien hecho todos! Por favor, por favor. Tenlo todo, chicos. ¡Buena suerte! ¡Esto es súper emocionante! Tengo que estar primero que los otros. Tomaré un atajo. ¡Oh, remaches! ¡Fantástico! ¿Qué es eso? ¡Un nuevo vagón de helado! ¡No! ¡Detrás! ¡Remaches resonantes! ¡Parecen señales de humo! Pero todos los trenes de vapor están aquí. Entonces alguien está en problemas. ¡Oh, es Coach! ¡Eddie! ¡Oh, estás bien, amigo! Sí, me averié. Pensé que no me encontrarían nunca. ¡Ja, ja! ¿Cómo podrían no ver esas señales de humo? Buena idea, Coach. Estoy orgulloso. ¡Oh, perdiste mucho refrigerante, amigo! Pero no te preocupes. La regla de Eddy, mantente fresco. ¡Ja, ja! Te remolcaremos hasta el espectáculo. ¡Ay! Probablemente se acabó ya. Y, finalmente, presentando el revolucionario vagón de pasajeros de alto rendimiento con un sistema secundario de suspensión de aire... ¡Miré el super brillo cien! ¡Se ve muy bien! ¡Qué brilloso! ¡Qué bien, Harry! ¡Ya tenía razón! ¡Oh, es muy brillante! ¡Oh, vaya! ¿Qué piensas, amigo? ¡Oh, vaya el super brillo cien! Y no creí que el 99 podría mejorarse. ¡Oh! Un poco de latón. ¿A quién se le perdió una bocina? Disculpe, ¿puedo quedarme con eso? Quedaría genial en mi colección. El que guarda siempre tiene. ¡Cielos, gracias! Mejor llevo este lote al patio de reciclaje. ¡Oh, no! ¡Tengo que despejar esta vía! No te preocupes. Yo me encargo. ¡Fabuloso! ¡Una locomotora muy fuerte! ¡Ese es Speedy! ¡Con eso bastará! ¡Tú continúa! ¡Gracias, Speedy! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Oh, remaches! ¡El trofeo! ¡Oh, no! ¡Esto es emocionante! ¡Me pregunto quién ganará! ¡No, el tren que debería ser! Ella está a punto de hablar. Buenas noches a todos y sean bienvenidos. Estamos aquí para honrar a un tren muy especial. Y para ayudarme a entregar el premio, por favor, denle la bienvenida a Denzel, mi sobrino. ¡Es su sobrino! ¿Tú sabías eso, Wilson? No, no lo sabía. Sí, le pedí a Denzel que hoy me ayudara a elegir. Así que él era un espía. En cierto modo, sabía que todos ustedes presentarían su mejor comportamiento conmigo. Pero serían ustedes mismos con Denzel. ¡Perfecto! Así que, sin más, el tren del año es... ¡Speedy! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones, Speedy! ¡Bien hecho, Speedy! ¡No puedo creerlo! ¡Gracias, Denzel! ¿Por qué no cambiamos de trabajos? Yo haré el jugo y tú puedes limpiar bajo tierra donde nadie te molestará. ¡A seco! ¡Jipí! Bien. Primero, fruta. Esto es más difícil de lo que parece. ¡Abejas! ¡Oh, déjenme en paz, por favor! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Speedy, ayúdame! Rompí la colmena y ahora no me dejan en paz. Tranquilízate. No tengas miedo. Ellas solo buscan un nuevo hogar. Pero... ¡No pueden vivir en mí! Tal vez podemos hacer que salgan con miel. ¿Miel? Sí, les encanta la miel. ¡Lay en la máquina de jugo justo encima de la taza dispensadora! ¡Uy! ¡Lo siento, Speedy! No era exactamente lo que tenía en mente. Oh, todo es mi culpa. Tenemos que buscarle su nuevo hogar, Speedy. ¡Oh, a ellos les encanta su nuevo hogar! Sí, trabajo terminado. Mejor volvemos a trabajar antes que Frostini pierda los estribos. Sí, ocupadas como abejas. Así somos. Pero al menos pude trabajar el sol. ¡Suscríbete al canal!